El mejor noticiario de CSGO Primera noticia del día de hoy Cobblestone está más cerca que nunca Y es que se ha subido la primera actualización a Workshop De momento no podemos probarla Pero esto significa que Cobblestone puede venir en el mes de octubre Y es que octubre es un mes muy especial Porque os recuerdo el remake de Inferno O sea cuando pusieron Inferno bonito Fue en octubre de 2016 En octubre de 2017 Dastos hicieron el remake, el mapa que estamos jugando a día de hoy Entonces chicos y chicas Octubre puede ser el mes en el que salga Cobblestone Para probarlo, para ver como es el mapa renovado Así que toca esperar a ver si es verdad Segunda noticia del día de hoy Si no visteis el vídeo de ayer El cazando hackers El cual os recomiendo Un jugador profesional ha sido cazado usando hacks En este caso se llama Forsaken Es un jugador de Optic India El cual ha sido pues pillado con las manos en la masa Os puse un vídeo en el cual el árbitro Bueno, revisaba todo lo que tenía Y encontró el hack Pero es que ahora mismo os voy a enseñar dos clips Que vais a ver a continuación En los cuales se ve que utiliza hacks Pero de una manera brutal El primero de ellos es en train ¿Vale? Este es un clip de 2017 Como veis pique a con Héctor disparando a la pared Es que es muy cantoso Y el segundo es por el cual le han pillado Como veis lleva un outwine brutal Dando a la cabeza detrás de Bueno, en la zona de triples Del mapa de caché Así que nada Forsaken ha sido evidentemente baneado También se ha retirado del equipo de Optic Para que veáis que usar hack No lleva a ningún sitio Tercera noticia del día de hoy Y este me hace especial ilusión Porque la gente de Latinoamérica Siempre se ha quejado De que Faceit no ofrece servidores En su región Y que les gustaría competir En esta plataforma Pues estáis de enhorabuena chicos y chicas Ya podéis competir en Faceit Latinoamérica Ya han anunciado que hay servidores De hecho Hay uno que me ha hecho especial ilusión Que es el de Buenos Aires Juraría que en MM No hay ningún servidor argentino Que son chilenos y de otros países Así que aquí está de enhorabuena La gente de Argentina Pero también evidentemente El resto de países Os voy a dejar el enlace en la descripción ¿Vale? Os podéis registrar todo Gratuitamente Juraría Algunos Algunas lobbies a lo mejor serán de pago No lo sé Porque evidentemente yo soy de Europa Así que nada Informaros Y daros la enhorabuena Por tener esos servidores en la TAM Cuarta noticia del día de hoy Nos metemos ya en terreno competitivo Y es que llega un evento importante Lo estáis viendo ahora mismo en pantalla Es el Epicenter Dentro de tres días Y os voy a comentar ahora mismo Los equipos que están inscritos En el grupo A Está Face Ence Y Natus En Vincere Navi Y falta elegir un cuarto Que es por clasificatorio Ya se sabrá Y en el grupo B Ninjas y Pijamas Avangard Liquid Y tampoco se sabe el último Que está entre Virtus Pro Head Racer Swirl Patros O Five Power Se tocará ver Cuáles de esos dos equipos Llegan a Pues a la fase final Para meterse En este Evento Es en tres días Como digo Así que ya tenemos Un evento próximo Para ver A los mejores equipos Del mundo Seguimos con el aspecto competitivo Y es que ha habido Un montón de cambios De roster En los equipos El más importante O el más sonado Es Skadudel Que deja el competitivo Momentáneamente Skadudel Como sabéis Es un jugador Bastante consagrado En la escena Que ha dicho Que de momento Prefiere alejarse De la escena competitiva Stroud Le ha dicho Ven para acá Vamos a hacer streaming juntos De hecho le vi el otro día Jugando a Blackout Adren espera Ofertas Hobbit ya lo dijo Y Adren también Lo ha dejado sonar Así que por lo tanto Esto significa Que el equipo de Gambit Va a cambiar completamente Dos de sus pilares Quieren irse Así que por lo tanto Veremos Que es lo que pasa Stiko vuelve A Mouse Sports Yo pienso Que este es el movimiento Uno de los peores Que ha habido en toda la historia Porque como sabéis Mouse Sports Bueno Dijo que Stiko Ya no estaba en Mouse Sports Y ficharon a Si no me equivoco Snacks Por 300.000 dólares Y ahora Snacks Está en el banquillo Y Stiko vuelve Así que Han gastado 300.000 dólares Para nada Por lo tanto Bueno Ganaron un evento El de hace poquito Tocará ver Que tal Stiko de nuevo Con su antiguo equipo Y por último Fnatic ficha A Proland De Red Reserve El jugador Jovencísimo Sueco Vamos a ver Que tal le va En la fila de fanatic Le deseo la mejor De las suertes Pinta muy bien Así que Bueno Vamos a ver En los próximos eventos Que tal se vuelven Estos jugadores Última noticia Del día de hoy Tenía que poner esto Porque me he reído Un montón Y es que Han subido al workshop Una de las mejores Skins que he visto En mi vida La estáis viendo Ahora mismo En pantalla P90 De Silver O traducido en español El P90 Plata Esta skin Tiene que llegar Por favor Al juego Darle un voto positivo Porque me encantaría Verla en el juego Yo pienso que es de lo más gracioso Que se ha subido nunca Además está muy bien hecha Así que veremos Si esta skin Llega finalmente Al juego Y hasta aquí El noticiario Del día de hoy Espero que lo hayáis disfrutado Espero que hayáis aprendido Un montón Que estéis más informados De todo lo que pasa En torno al juego Así que me despido Muchísimas gracias Por el apoyo Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!